Yeah, 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 manco tripe, a la comarca de Zatán Y yo el cholo llego en la comarca y parí la cholita Con rata en agua de pan y otras cholas dicen que tienden a ser party Montar tu diles, tengo una canoa, pa' llevarte a Pacora Los kilos en tu panocha, tanqueamos en la puma, que chucha Chola, la forma en que me enamoras, te llega el pico hasta el tora Te lleven las piernas a leña Mi chola está sweet, fuma crispy, tanque a todas las vacas y eso es rintintín Mi chola está sweet, fuma crispy, la voz de la araña me la hace sweet Yo estoy pa' ti, jota pa' mí, en la finca cosechamos ranta en mané En la comarca voy a fumar El bate crispaya, ey, y tu mamá Tu mamá come papaya El chola, la comarca baby Brrrrra Yo estoy pa' mí, en la finca cosechamos ranta en mané